¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX y aquí continuamos con Alundra para Playstation. Bueno, lo habíamos dejado aquí en este lugar, camino hacia la torre de la izquierda. Ah, bueno, muchísimas gracias a Drevin, a Viciando con el Negro, Matías González y a César Almirón por comentar el episodio anterior. También gracias a todos aquellos que pasan y por cualquier motivo no comentan. Bueno, vamos a continuar con esta aventura, vamos a esquivar a los poronguitos estos, bueno, poronguitos, porongazos, y vamos a ir por este lado. Habíamos encontrado un atajo para esta torre, pero era por otro sitio y la verdad que no sé llegar a él, así que prefiero ir por el camino convencional. Y lo hacemos así de esta manera y no pasa nada. Bueno, ojo, ojo mucho a la vida, a ver si acá nos dan un cubito o algo de vida, estaría bueno. Mala suerte, porque nos están cagando un poquito a palo y en esta parte seguro que también cobro un poco. Vamos a tener que despejar a los muchachos esto porque si no van a romper mucho las guindas y no da, la verdad que no da para nada. Ven, este es el atajo, pero no sé bien desde qué zona es. El gordo ese que está ahí arriba me va a romper las bolas. Bueno, vamos a empezar a hacer las cosas bien. A ver, hijo de puta, mirá. Se me vino hasta ahí para traerme, para intentar, para decir, mirá, acá estoy, matame. Y se fue y me cayó la bola en la cabeza. Son bastante hijos de puta lo dicho. Toma, uno menos. Y otro menos, listo, ya está. Ya no rompen más las bolas. Ahora tenemos que hacer esto para poder levantar las bolas y... Levantamos las bolas y vamos a ver si podemos caer en la plataforma. Bueno, era un mal timing porque justo estaba subiendo. Tenemos que engancharla cuando va bajando. Ahí, ven. Así. Y caemos a la plataforma sin que nos toquen las bolas de pinche. Once de vida, eh. Uff. Me la voy a jodida. Bueno, ya estamos acá. En la torre. Lo que tenemos que hacer es saltar esta vez hacia la derecha. Porque este interruptor de acá ya lo habíamos apretado en otro episodio. Tengo que tratar de acordarme de las cosas porque, claro, pasa uno o dos días desde que grabo y ya me olvido de todo lo que hice. Bien. Vamos a entrar en una de las puertas. Supuestamente creo que acá dejé activado cuando entramos por otro lado lo que es una puerta que nos va a permitir acceder a otra zona. Vamos a ver esta puerta, ¿ven? Está abierta hacia la izquierda, digamos. Y nos da este pasillo y podemos pasar a estas nuevas zonas. Así que acá vamos a ir avanzando. Bueno, estamos por llegar. No sé cuánto falta para un puzzle que ya les digo que es el que más me cuesta de todo el juego porque hay que hacerlo. No es algo para pensar sino que es una cosa de habilidad y de saltos muy finos. Y me cuesta. La verdad que lo estuve platicando y no lo puedo hacer dos veces seguidas. Así que cuando llegue va a tocar intentarlo una o dos veces máximo y después si no puedo haré un corte y volveré cuando lo tenga activado porque si no, no queda bueno perder mucho tiempo ahí en el episodio. Bien. Acá tenemos que entrar por esta zona si no me equivoco. Vamos a esquivar a los gargolotes estos. Bien. Esta es otra zona que tenemos que intentar encontrar el atajo para dejar esta puerta, vamos a decir ya me tocó el hijo de puta, vamos a decir cerrada. Así de esta manera. Pero en esta ocasión todavía no nos sirve. ¿Por qué? Porque no encontramos ese atajo y tenemos que volver a salir por acá ahora. Tenemos la llave si no me equivoco que habíamos agarrado en el episodio anterior. Porque ven, si yo me voy para esta zona, así por acá, tenemos esta puerta que se abre desde el otro lado. Y esa puerta nos va a permitir venir por esta zona para dejar ese switch activado y poder volver por la otra puerta, ¿no? Que creo que de eso trata el puzzle. Bueno, acá me demoré por estar hablando y lo que hay que hacer en esta zona es romper... Bueno, voy a cargarme la vida porque el clic, 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 me vuelve loco, boludo. De la barrera, listo, ahí está. Lo que hay que hacer en esta zona es romper todas las piedritas estas, así, para que esto vaya circulando y en un momento de la pantalla, en un momento de estar acá en la habitación va a caer una vasija. ¿Ven? Ahí cayó. Bueno, lo que tenemos que lograr es que la piedra esta que va circulando alrededor del cuarto llegue a esta posición antes de que caiga la vasija. Y así podemos usarla de plataforma para poder llegar arriba. Así que vamos a intentar... Uh, boludo. Esto me parece... La vamos a ronquear, sabroso. En realidad da bastante tiempo, me parece que dice re mal, ¿eh? Vamos a ver. A ver si llega. O cae... Ya veo que cae justo arriba. ¡Uff! Por los pelos, ¿eh? Ya veo que caía justo arriba del cuadrado y me cagaba la existencia. Bueno. Vamos a dejar... Vamos a mover esta columna. Hay que hacerlo así de esta manera. Listo, ¿no? ¿Sí? Y la movemos hacia abajo. Así de esta manera. Y un poquito para allá y ya la largamos que creo que ya nos va a servir. Perfecto. Esto es porque... Esta vasija no la tenemos que mover para nada, no la tenemos que agarrar ni nada. Porque es el escalón que nos permite subir ahí arriba. Así que hacemos esto así de esta manera y volvemos a apagar una nueva antorcha, ¿no? Tomando un poquito de gaseosa. Estos días hace mucho calor acá. Bueno, y ahora tenemos que volver por donde vinimos. Y vamos a ver si descubrimos... Porque yo en camino no me lo sé de memoria. Bueno, tengo equipado el arma que no corresponde. Decía que yo en camino no me lo recuerdo de memoria. Así que toca explorar un poquito. Pero igualmente, aunque sea un quilombo el castillo, es relativamente fácil, ¿eh? Bueno, acá creo que había uno para magia, si no me equivoco. Tantas veces que estuve practicando la zona, ¿sí? Decía que parece complicado, pero en realidad es ir a cuartos que no estuviste. Y ir avanzando así de esa manera, ¿no? Por ejemplo, revisamos este de acá. Bien. Esto de acá lo vamos a hacer... Creo que te da un ítem. Pero no me importa, bueno. En esta zona nos ponemos así y podemos... A ver, un poquito más arriba. Ahí. Podemos ir apagando de a uno. Lo cual nos facilita un montón la existencia. Ahí está. Ativamos todo y baja esto. A ver qué era, si era algo importante. Ah, bueno. Esto me viene de maravilla. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a llenar toda la vida. Usamos el que tenemos. Lo desequipamos por las dudas. Y agarramos el nuevo. La esencia maravillosa, se llama. Esencia maravillosa. Bueno. A ver qué hay de este lado. El balcón este que no da nada. Es una habitación al pedo. Así que no nos queda otra que... Ah, para ver. Esto nos lleva para este... Ah, listo, listo. Voy a ir por este lado. Voy a ir por este lado porque... No recuerdo si revisé esto cuando... Recuerdan que antes había una neblina que estaban todos los mecanismos apagados. Y creo que esto no lo revisé cuando estaba... ¿Ven? Los mecanismos encendidos. Esto hizo que este switch antes estaba flotando. Ahora está en el piso. Así que lo activamos. Abre esta puerta. Y ya tenemos camino nuevo. Bien. Acá... Hay otro atajo, si no me equivoco. Y esto es así de esta manera. Rompemos y dejamos unas piedritas de... De plataforma, digamos, para poder saltar arriba de la columna. Y así detrás de la columna. Porque de otra manera no podemos llegar detrás. Y... Eh... No podríamos hacer esto. Empujarlo hacia abajo. Y luego hacia abajo. Hacemos así. Y tenemos abierta esta puerta. Que vamos a revisarla ya. A ver para dónde nos manda esto. Perfecto. Para este lado. Acá hay dos puertas. Vamos por la primera. A ver qué es lo que tenemos. Bien. Esta zona... Creo que acá me dejan otra llave, si no me equivoco. Así que, bueno. Vamos a hacerlo. Lo que hay que hacer es... Es súper obvio. Hay que matar a todos... A todos los enemigos. Y se activa un cofrecito nuevo. Con una llave. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos una llave. Espectacular. Espectacular. ¿Quién decía si... No lo... A quién no lo sabe. Una habitación vacía. Acá vinimos exclusivamente por esa llave. Así que listo. Esto ya está. Ahora... Vamos por acá. Que es donde habíamos abierto la puerta. Y tenemos la escalera para arriba. Así que... Todo esto es nuevo. Y sí o sí hay que explorar. Cuando es nuevo hay que explorar. Y ya llegamos al maldito... Maldito puzzle. ¿Cuánto vamos? 10 minutos más o menos del episodio. Y bueno. Vamos a intentar hacerlo. Voy a hacer dos intentos grabándolo. Y si no puedo volveré. Cuando lo tenga hecho. Lo que hay que hacer es... Abrir la puerta. Activar todos los switches. Para que se abra esta puerta. Bueno. Vamos a ver. Los altos son muy finos. Voy a tratar de callarme y concentrarme. A ver si lo puedo hacer. No. Bro. Estaba cortando clavos con el culo. No saben las veces que practiqué esto para poder hacerlo. Cuesta un huevo. Lo que más me cuesta el juego. Bueno. Ya resolvimos algo. Bastante. Bastante. Y miren la zona en la que estamos. Fíjense. Creo que es... Donde acabamos de estar. Que ahora vamos así. Exactamente. Es acá. ¿Ven? Ahora. Podemos dejar esto así activado. Porque ya tenemos el atajo. Perfecto. Entonces volvemos por esta zona. Aquí es donde hicimos... Recién apagamos la antorcha. Efectivamente. Así que ahora nos toca nuevamente tomarnos de acá el palo. Ir de vuelta a la torre izquierda. Y ya saben lo que toca. Todo el camino desde cero. Porque no recuerdo dónde están los atajos ni nada. Así que... A ver. No. Esto no lleva a la torre ni el palo. Estamos muy lejos de la torre esa. Tenemos que ir para la izquierda. Así que... Nos vamos por acá. Así de esta manera. Vamos a entrar en esta puerta. A ver qué había. Sí. Estamos en el lobby principal. Y listo. De acá nos vamos por acá. Nos quedan tres antorchas. Y apagamos una acá. El negro nos dijo que nos faltaba como tres o cuatro episodios. No nos tiene fe el negro. Pero sí. Yo creo que tiene razón. Yo por lo menos me propongo eso. De intentar apagar aunque sea dos antorchas de esas por episodio. A ver si podemos. Ya cuando apagemos las últimas dos directamente nos vamos a la final. Va a tomar tiempo. Sí. Lo que es la final. Más que nada. Creo yo. Por el tema de los diálogos. Que ya saben que yo en las series me gusta hacer el full gameplay. Intentando leer todo. Intentando entender la historia. Aunque a veces se complique muchísimo. Por la traducción o por mi cerebro que no capta las cosas. El atajo sería ese. Pero luego no sé por dónde es. Vamos a acabar con esta gente. Por lo menos los que estén por acá. Porque rompen mucho los quinotos. A ver. Vení amigo. Tomá. Ahí. Mirá el otro dónde está. En medio de la escalera el hijo de puta. Qué hijo de puta que es. Ahí nos vamos. Mirá. Bueno. Por lo menos pasamos a parte. Tomá. Puto. Come. Ahora lo mismo. Levantamos las bolas. Las bolas del dragón. Y nos vamos por allá. Ahí vamos. Perfecto. Perfecto. Lijillo. Amiguillo. Ya estamos nuevamente arriba de todo. Es un camino un poquito tedioso. Que hay que repetir. Varias veces ya se lo dije cuando entramos ni bien enteros al mazmorra. Lo comenté. Así que ahora toca ir nuevamente por acá. Nos vamos por este lado. Que nos permite la puerta esta. Por este otro lado. Ojo acá. Porque acá hay esta ca... Si nos dejamos caer por acá. La cagamos. Pero de arriba de un árbol. Un cagadón tremendo sería. Bueno. Pasamos por este pasillo. Que vemos el lobby central desde arriba. Las perspectivas joden un poco a veces en este juego. El negro me comentaba eso otra vez. No sé por qué. Le arre. ¡Ah! Estaba por la Sevilla. Ahí. Perfecto. Y subimos. Ahora sí. Ahora van a ver que podemos acceder a una nueva zona. Gracias a que esa puerta ahora... Creo que la dejé activada. Porque imagínense que hice todo esto y no la activé. Tenemos dos puertitas. Pero creo que te llevan al mismo lugar. Dos ventanitas o puertitas. ¿Ven? Te llevan al mismo lugar. Ahora nos dejamos caer aquí. Y vamos a revisar un poco la zona. En esta zona tenemos... Creo que eso. Varios lugares. Vamos a ir primero por la de arriba a ver qué hay. A ver qué encontramos por acá. Bien. Puerta cerrada. Perfecto. La abrimos. Con la única llave que teníamos, creo. Estos chabones se aguantan ya... Lo que son dos espadazos de esta super espada. Bien. Hasta ahí no voy a saltar. Se puede ir donde están esos bloques. Pero... Uff. Estoy tratando de pensar. Pero creo que había un ítem. Un ítem común y corriente. Bueno, vamos a ver. Ah, esto está bien. Vamos a hacerlo así de esta manera. Perfecto. Bastante, bastante tonto esto. Y acá creo que vamos a lograr apagar la segunda antorcha de este episodio. Si no me equivoco. Buenísimo, buenísimo. Gente, nos quedan únicamente dos. Solo dos, eh. Esto ya huele a finalísima. Bueno, por acá ya creo que no podemos hacer más nada. Ah, bueno. Pará, 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 pará. Que si me dejo acá... Acá... Me deja caer en este de acá. A ver qué era lo que había acá. Ok. Bueno. Uno de estos. Ahora tengo la duda de que si arriba donde dije que están los bloques capaz que había una llave. Me corto la... Me corto la... Se dio un hijaputés, eh. Acá arriba. Saltando arriba esas estatuas. Creo que esto se abre en la puerta abajo matando a toda la gente. Creo, eh. Ahí está. Perfecto. Abrimos esta puerta a ver a dónde nos lleva. Ah, miren. Miren la zona que estamos. Sí, sí, sí. Perfecto. Elegí yo. Bueno, y ahora... Claro, si me voy por acá... Esta es una zona cerrada que no había nada. Okidoki. Bueno. Ahora empieza el temita. Nos quedan dos antorchas. Y... Ni puta idea para dónde es, eh. Voy a volver a esa zona donde estaba. Y voy a hacer lo de los bloques o de piedra. Lo voy a intentar hacer porque ya veo que... Uf, estamos desde el otro lado, boludo. Estoy tratando de pensar. Vamos a ir a la torre de la izquierda por si acaso... Porque no recuerdo yo si... Si visitarla tuvimos que haber visitado porque... A ver. Es lo que toca ahora, eh. El tema de explorar y explorar y re-explorar por si... Tenemos ahora... No tenemos llaves, eh. Puta madre. Me quedó ahí la duda de si... Si esa es una llave, la... La que está en los bloques esos de piedra. Sería una putada, eh. Dale. Cuidado más. Ahí. Ahí. Perfecto. Ah, ven. Esta puerta está cerrada, eh. Dale, dale, dale. Acá hay que subir por el borde izquierdo. Ahí. Ahí, perfecto. Qué raro que no me hayan tocado. Ah, mirá. Claro. Sí, ven. Me faltaba esto, eh. Menos mal, eh. Menos mal que seguí mi sexto sentido. Abrimos esto. Perfecto. Arriba había una llave, si no me equivoco. Buenísimo. Buenísimo. A ver. Y... Ah, pero de acá creo que ya no había lugar para... Acá no había lugar para tirarse como los otros, eh. Creo. No, no, no. Acá vinimos exclusivamente a agarrar una llave, eh. Bueno. Está bien, porque se necesita. Seguramente. No recuerdo ahora dónde... Dónde hay una puerta con llave, pero bueno. Hicimos súper bien. Uh, pará. Pará, 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 pará. Es que me confundí con algo. Ah, no, qué boludo. Es la puerta por la que vine. Nos dejamos caer para abajo. Y no te va a dejar caer para arriba, ¿no? No, no, no. Sí. Un poco complicado. Esa puerta que está ahí, ese tipo tajo, no sé por dónde es, eh. A ver. No sé si acá pasará algo matando... Porque acá creo que algún enemigo vía, ¿no? Esto me da una yerbita. Creo que me falta una. Bien. Perfecto. Perfecto. Elijillo. Eso es el atajo ese que abrimos. Acá estamos en la biblioteca. Esta zona ya está bastante, bastante... Explorada, por así decir. Así que nos tomamos el palo de acá. Creo que va a tocar ir nuevamente. Ah, la zona esta de acá la hicimos. A ver. Quiero ver una cosa. No recuerdo yo si esta zona... Ya la hice. Ahí donde está la... A mí salen las palabras. Donde está la plataforma esa que usamos las semillas. No me acuerdo si la usamos. Ah, y esto de acá... Esto de acá lo vamos a hacer ahora. Que si no me equivoco... Esta parte de la que decía que el rey se sienta... No sé qué carajo. Y los súbitos... Se sientan más abajo. Y que desde el este hacia... Desde el este empiezan a sentarse. Algo así. Entonces el rey es el primero. Que sería la cabecilla. Que sería este. Esto puede seguir así. 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 Y luego seguiríamos de abajo, ¿no? Así. Así y así. Ven. Se abre la puerta esta. Y esto nos lleva hacia un nuevo cántaro de vida. Si no me equivoco. Ah. Hay que matar a la gente para que se active, ¿eh? Matamos a los enemigos. Otro por acá. Otro por acá. Y pum, va. Cántaro de vida, ¿eh? 48 puntitos. Espectacular. ¿Cuánto va? Ya 20 y pico de minuto. Oh. Se me hace... Se me hace corto el tiempo para explorar tanto... Tanto castillo, ¿eh? En esta parte creo que no se puede subir. Así es. Sí, pero no hay... A ver. No. Esta parte yo la explore cuando... Cuando jugué... Off the record, digamos. Y no encontré nada más en esa habitación. Pero bueno. Ya un cántaro de vida es bastante, ¿eh? Vamos a volver nuevamente a la torre de la derecha. Porque otra no nos queda. Es de ahí donde hay más caminos, más posibilidades. Así que... Es lo que toca. Pasamos esto. Mil veces vamos a pasar por acá. Y no sé si será ya la última, ¿eh? Yo creo que va a tocar venir un par de semanas. Ahí rompemos eso. A ver a dónde nos llevaba esto. Quiero revisar esto. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Creo que esta zona nos llevaba ahí de donde estaba diciendo recién. Ah, pará. Qué boludo. Ahora que hice esto... No, pará, pará, pará. Ahora que hice esto me acuerdo que... Creo que hay una zona que no revisé. Vamos por acá. Esto ya lo había hecho, ¿eh? Me parece. Sí. Acá es donde está el... El switch este. Como suena el pianito ese, ¿eh? Vamos a ir por arriba. Ah, malditos, en el dios. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Dale, suban, porras. Bien. Perfecto. Vamos a ir porque creo que... Ahora... Estoy así, me vino un... Un recuerdo de algo que acabé de pasar hace unos minutos. Y que creo que hay una puerta que no fuimos. Así que nada. Vamos a intentar ir por ahí. Vamos por acá. Otra vez la zona esta. Mil millones de veces pasamos. Nos dejamos caer acá. Balconcito de los cojones. Me pintó una lija. Estoy grabando esto por la mañana. Y todavía no desayuné. Me agarro un hambre ahora. Hoy es lunes... 22, 23 creo. Voy a equipar esto. A ver, a ver por donde iría por abajo. Por arriba. Seguimos por esta zona, me parece. Iría por acá, ¿eh? Exactamente. Y por este lado... No hay nada. Bueno. Porque yo me fui por ahí arriba. Y no realicé esta puerta. Exactamente. Por acá todavía no hemos estado. Esto de acá me confunde porque parece una escalera. Pero nada que ver. Es un adorno de la pared. Y acá tenemos dos opciones. Arriba o abajo. Vamos primero por esta. A ver qué encontramos. Si es como en el otro lado, por acá tendría que haber otro switch, ¿eh? Justo acá saliendo. Exactamente. Buenísimo. Vamos, Gabi, carajo. Una antorcha más. Una antorcha más. Y no jodemos más. Y la otra tiene que estar por acá también, ¿eh? La otra tiene que estar en la otra puerta, loco. Es lo que queda. Por acá abajo. Por acá abajo. Ah, no. Esto no. Qué boludo. Esto sería... Esto sería un atajo. Claro. Estamos en la otra... En la torre de la derecha estamos, creo. Ahora es para encontrar la que nos falta, papá. Ahora sí se me quemaron todos los papeles, pero ahora no sé bien por dónde ir. Estoy tratando de memorizar un poco. Bueno, volver por esta zona sería el pedo. A ver. ¿Dónde estoy ahora? Ah, estamos acá de vuelta. Bien, perfecto. Uy, casi me tira de un larrotazo por allá abajo, ¿eh? Tenemos una llave. Tenemos una llave, tenemos una llave, tenemos una llave. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Ahí. Uff. Era una mierda esto, ¿eh? Mirá lo que era, boludo. Yo sabía que era una... Poronga más grande que una casa, boludo. Qué hijo de puta. ¿Saben qué? Creo que tengo que volver... La zona esa que dije que... A ver si me voy por acá. A ver si me voy por acá. ¡Ah, papá! ¡Papá! Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, igual al pedo ahora, ¿no? Eso lo tendría que haber hecho antes, me parece. Esto ya está hecho. Este era el ítem de magia. Sí. Bueno, creo que la zona es... Digamos la... La que es igual a esta, pero del otro lado. Tenemos que ir a esa zona y no me acuerdo por dónde era, ¿eh? ¿Qué lo parió, loco? Tenemos que ir otra vez a la torre de la izquierda nuevamente. Bueno, y acá, por acá no podemos ir. Ah, me mando por acá. Ya fue. Acá caemos en la biblioteca, creo. Nuevamente a la torre de la izquierda. ¿No será que... Que estas tres están del lado derecho y estas tres del lado izquierdo? Quizás sí, ¿no? Ya está esto activado. Tenemos estas zonas que no hay puertas ni nada. Voy a poner la espadita. Bueno, Abby, vamos. Todavía. Después Matías se te caga la risa, boludo. A ver. Vamos por esta zona otra vez. A ver si yo puedo visualizar más o menos. A ver. Acá está. Este lugar. A ver si de este lugar. Que se accede. A la zona que digo yo, ¿eh? Que podría ser que sí, ¿eh? Porque recuerdo que me dejé. Creo que era acá, ¿eh? Creo que era acá. Esto, no. Esto lo estaba revisando nada más para sacarme una duda. Pero, tío. Creo que era acá. En esta puerta. Y acá. 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 Sí, acá era. Buenísimo. Uf. Ah, boludo. Como estoy transpirando. Entre calor. ¿Y calor qué hace, boludo? Y la... El mal rato del castillo choto este. Bien. Bien, 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 bien. Acá subo así y así. Acá era un trucazo que había que hacer. Que era dejar. Jugar con el tiempo de las bombas, ¿eh? A ver, si era así. No, vamos a hacer eso nada. Dale. No. Ay, no, no, no. Para, para. ¿Cómo era? Ah, no, era con una sola, boludo. Yo me parece que me la estoy complicando. No, primero la tenía que activar. Ah, así. Claro. Ahí la tenía que dejar activada, entonces. Puso una así. Y otra ahí. No. Ah, hijo de puta. Te voy a dejarla más lejos a la otra. Ahora sí. Ahí salió perfecto. Perfecto, dijillo. Listo, gente. ¿Cuánto vamos? 33. No sé si no me lo termino ahora, ¿eh? Hacemos un episodio más largo. Lo que pasa es que ahora creo que viene muchísimo diálogo, ¿eh? Ya nos podemos tomar el palo. Ahora tengo que contar la forma de llegar al lobby principal, ¿eh? Que ya por esta zona podemos llegar. Sí, sí. Me dejo caer acá. Si no me equivoco. Exactamente. Y ya estamos de vuelta acá. Ahora, lo que sí quiero es asesorarme de la cantidad de ítems. Bueno, los ítems de curación los tengo todos. Sí, está todo completo. Estamos todo completito, ¿eh? Ahora, el tema sería... Bueno. Tenemos que guardar la partida. Pero yo acá voy a hacer la gran trampa. Voy a guardar con F4, si no me lloco. No, F4 es para seleccionar. F3, para arriba. Me aguardamos ahí. Y era F2. Ahí está. Hacemos un save state, por si la manqueamos. Para después poder continuar de ahí. Porque si no tengo que hacer todo lo que grabé de episodio, tendría que hacerlo de vuelta. Y anda a acordarte de vuelta donde está en la puerta y todo. Bueno, ahí aparece Melsas. El malo final. ¿Te atreves a desafiarme, libertadorcillo? Muy bien. Vamos a tomar un poquito de gaseosa. Se está transformando un poquito en un té. Mis sanguinarios ayudantes satisfarán tu deseo de muerte. Contempla. Ojo, ¿eh? Se viene el momento ahí de batalla. Bueno, acá el primer enfrentamiento es contra un dragón. Así que nos vamos a equipar el dije de nada. Para evitar los daños por fuego. Lo que pasa es que el dragón este también te hace daño por choque. Por contacto. Y ese sí que saca vida. Así que, bueno. Vamos a equiparnos el dije, que era este, ¿no? Oye, esto. Ahí está, el dije de nada. Perfecto. No me importa, que no me saca vida, Gil. Ahí. Bueno, hace una embestida, hijoputa. No sé bien cómo esquivarla. Lo bueno es que cuando pasemos esta pelea nos llenan toda la vida. Mira, me pega siempre el chabón, ¿eh? No sé cómo esquivar esa embestida, boludo. A ver. Bueno. Ahí tardé muchísimo en reaccionar. Le damos otra. Vamos a usar las magias en algún momento, porque las magias también nos la van a llenar. A ver. Ahí está, zafé Gil. Ah. Igual hago... Voy, zafo del golpe, igual hago que me pegue. Dale, dale, dale. Ah. También empecé a correr mucho antes, me parece. Vale, boludo. Baja, eso. Tomá. Vamos a ir para acá. No me importa, eso no me saca vida. Tomá. Ah. Esa se me saca. Tomá otra. Dale, me di. Gil. Ahí está. Quedate con ese ataque siempre, así te puedo pegar. Ay, que hija puta, que se fue de vuelta. Bueno, cuando está arriba vamos a aprovechar, vamos a empezar a tirarle magia. No sé si era de fuego la ciudad de este algo, eh. Parece que sí que le pega. Ah, no le pegó, boludo. Hay que estar cerca, boludo. A ver. Ahí le pegó, vuelta. A ver si se espamos de morir, eh. Me gustaría no gastar ninguna cosa de curación con este, pero me parece imposible, eh. La magia no la voy a usar, ya no voy a usar más cosas porque no quiero gastarlas. Ahí, toma otra. Dale, dale. Bien. Perfecto, vamos, todavía. Espectacular, me salió. Espectacular. Bueno, ahora sí creo que venía una parte de diálogo. No me acuerdo yo, pero venía, eh. En algún momento. Creo que ahora era ahí. Era largo, largo como Esperanza Pobre. Verga. Vergus. Vergus. ¿Alundra, eres tú? Vergus. Vergus, no. Debes dormir. Tienes que soñar. De lo contrario, la vida de Alundra correrá grave peligro. Pero mamá, me he despertado porque escuché la voz de Alundra Tiene que haberla oído Tienes que haberla oído Querido hijo, Alundra no está aquí No has podido escuchar su voz Vete a dormir ahora mismo Ahí se despierta Néstor también Mamá, yo también le he oído He oído hablar a Alundra Néstor, no tenemos tiempo para esto Alundra se marchó a luchar contra Melsas Para salvar la vida de la gente de esta tierra ¿Qué? ¿Alundra? Parece que ahora la mamá también la escucha, ¿no? ¿Estás bien, Rumi? No es mi imaginación Puedo oírle, Alundra es Alundra Con todo mi respeto, Rumi Creo que tanto tú como tus niños Aún estáis un poco groggy No sé que sea groggy, ¿no? Como chafa Como que le faltan caramelos en el frasco O alguna cosa así Ahí meía ¿Qué pasa? ¿Alundra? ¿Is there you? ¿Qué pasa? ¿No está soñando y todavía puedes oír Alundra? Uh, sí Puedo ver una luz pequeña Pero intensa Dice la adivina Creo que lo logramos Eso querrá decir Que nuestros sueños Y plegarias Llegaron al corazón de Alundra Oh, Alundra Ten cuidado Debes volver con nosotros Alundra Ya no eres un niño Has crecido Y te has convertido En un hombre fuerte y valiente Incluso Melsas No aguantaría contigo Mucho tiempo Puedo sentirlo Puedo sentirlo Alundra Sé que Lucharás Ante los obstáculos Que pongan en tu camino Sé fuerte Yes te mima Y sonríe Alundra Él sabe Que nos liberarás Del mal Oye tú No lo dudes Creo en ti Toda la gente Le está diciendo algo Mis plegarias Y mi corazón Están contigo Que eso Te fortalezca Yuri dice Ya puedo escuchar Tus llantos Por la victoria La larga noche Ha llegado a su fin Eres el sol Libertador Alundra ¿Puedes oír nuestras voces Y nuestras plegarias? Si podemos oír Su voz Seguro que él También puede oírnos Alundra Prométeme Que volverás Con nosotros Promételo Melsas No puede derrotar Alundra Él es muy fuerte Y muy bueno Alundra Sé que puedes hacerlo Debes salir victorioso Confío en tu destreza Has arriesgado tu vida Para luchar por nosotros Si alguien se merece Que lo adoremos Ese eres tú Alundra En verdad Eres el libertador De nuestras tinieblas De la fría noche Oh Alundra Mi corazón Se llena de lamento Debí haber Oído Ido contigo Incluso Aunque no quisieras Que arriesgara mi vida Ahora solo puedo Esperar aquí Y ver Si sobrevives O mueres O Alundra Por mi propio bien Tienes que sobrevivir Qué raro son eso Se va a hacer Bastante largo El episodio Como episodio final Porque estoy viendo Que Ya van 43 minutos Y queda todavía Bueno Vencer a Melsas Y ver El ending Pero bueno Yo creo que sí Lo vamos a hacer Así de esta manera Ahí no llegué a leer Lo que decía Pero bueno Como que escuchan Las voces Los pensamientos De todos los habitantes Del pueblo Curan el cuerpo herido De Alundra Y reaniman su alma O sea Nos llenan La vida Y el maná Se ha restaurado Toda la fuerza física Se ha restaurado Todo el poder mágico Melsas tiene Dos transformaciones ¿Por qué quieres Aplazar el destino Que te espera Chico Ríndete Ante tu destino Y libera tu alma Vas a morir Ni tus lágrimas Ni tus desesperadas Peticiones de clemencia Me van a detener Bueno Acá Vamos a hacer una pausita Y vamos a explicar algo Esta parte La última vez Que jugué Me Me spoileé Digo Me puse a ver un video Porque la verdad Que me costaba bastante Vamos a equiparnos Por ahora la bombita Me costaba bastante Porque Melsas Hace Como una División De su figura Y solo uno Es el verdadero Y solo a ese Le podemos pegar Entonces hay que Adivinar Cuál es Pero en verdad No es necesario Adivinarnos Sino que hay que Observar Vamos a decir Que Melsas Es un cobarde Y es el último En aparecer Con eso les digo todo Entonces hay que estar Muy atento A eso Acá yo no me fijé Creo que es este Sí, perfecto Hay que fijarse El último en aparecer Aquel le halló otra vez ¿Ven? Cuando hace ese Uh Así Es porque le damos Creo que fue Te abajo Si hacemos así No lo vamos a dejar Ni tirar magia Tengo que ver Acá no sé Tengo un video ¿Qué es este? Es que acá otra vez Uh, acá, acá Me parece que hay el otro ¿No? Sí Ah, mirá Me quedo Mirá este Toma, puto Vamos a equiparnos La yerbita Con las dudas Tira a veces A ver De acá abajo Otra vez acá abajo Otra vez acá abajo Arriba ¿Cuál fue? Me parece que lo había hecho Ah, no Estoy Este A veces aparecen Casi medio Al mismo instante Y cuesta Mirá Este es al mismo medio Este acá Uh, no me he escuchado Acá De arriba De arriba Sí Dale Ya se tiene que está por morir Es duro el hijo Oh, boludo Este golpe Este No Este No Es el mismo Oh, chalora Uh, no me fijé Ah, maldición No, estas mierdas Las podemos romper Y a veces nos dejaban vida ¿Ven? Lo que pasa es que ahora acá No me fijé yo Uy, boludo Me sacó un montón de vida eso Usé el de Ah, por Dios Por qué Esa sacó un montón No No, 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 no Mensa, no te zarpee No te zarpee Ah, atención Atención Ah Es que Dios Bien Aquí está Muy concentrado Acá Ahí Vale, este Uff Puto mal Ahí está Uff Menos mal, eh Me confundí Era el del medio Y tú ¿Cómo te atreves A humillarme En mi propio santuario Por tu rebeldía Deberás Beberás De la amarga copa De la desolación Que te tengo preparada Insolente Bueno Última transformación De Melsas Vamos a darle A darle con todo Al señor Vamos a darle con todo Uff Llevamos dos Y uno Llevamos dos Ahora Me voy a curar Porque si no Ahí Llevamos otra y listo a la mierda hemos terminado con Alundra para Playstation 1 costó un poquito porque los muñones están ahí latentes pero hemos vencido vamos a ver que dice Melsas en su derrota ¿cómo? ¿cómo puede ser eso? ¿cómo puede plantearse delante de un dios un chiquillo insolente? te maldigo libertador te maldigo, sin ti los mortales hubieran perecido en su lugar tengo este humillante final a manos de un simple chiquillo Alundra apenas se ha dado cuenta de su victoria, escucha atentamente las palabras que te digo debes quemar los restos de Melsas con el fuego sagrado para destruirlo para toda la eternidad acá hay que hacer creo que esto por lo menos esto lo cago siempre como dice prender los fuegos yo voy así y le hago toma Melsas toma putito tu victoria nunca será completa libertador nunca conseguirás la paz que tanto tú como el resto de los mortales habéis anhelado mientras los mortales alberguen las tinieblas en sus corazones persistirá el mal es un hecho indiscutible y las tinieblas habitan en el corazón de todo mortal incluso en el tuyo Alundra y se muere ahí se transforma super salla primero antes de morirse se pone el pelo amarillo ha superado mis expectativas dice Lars divertador muy bien pero no es hora de deleitarse con el dulce amargor de la victoria dulce amargor con territorio ahora que Melsas ha muerto el santuario no se quedará en pie por mucho tiempo debes escapar antes de que las paredes se derrumben y el castillo se desmorone en el lago bueno acá simplemente tenemos que salir a la habitación yo pensaba que que iba a haber un tipo evento así por tiempo que hay que escapar del castillo pero bueno tampoco era muy largo el viaje si eran las puertas de derecho era una o dos puertas y ya estábamos afuera creo y señores y señoras tenemos el ending tan esperado que vamos a hacer una pregunta que yo tengo desde el principio de la serie ¿quién es este señor de pelo rojo? porque yo la lunda que manejé tiene el pelo amarillo pero bueno cosas que pasan en el desarrollo de juego no sé el que hizo los gráficos tuvo una idea y el que hizo el anime tuvo otra ¿no? no sé por qué no tiene el mismo color de pelo pero vamos a disfrutar del ending que ya les digo es bastante largo van a mostrarnos cosas que que pasaron durante el juego ¿no? el cementerio las la cantidad de gente que ha que ha muerto en la aventura todos los amigos de Alundra ahí aparecen todos esto hay que más o menos prestar atención y ver en qué en qué momento está situado las imágenes que vamos viendo porque todo esto parece lo posterior a vencer a Melsas aunque vemos ahora el festejo digamos la musiquita que suena espectacular la verdad que me trae muchísima muchísima nostalgia el juego este sus gráficos sus la compensación esta de del anime de tener el ending ¿no? bien ahora esto es como un flashback ¿no? porque acá lo estamos viendo al al cazador que no me acuerdo como se llamaba como se convertía en lobo ¿no? y peleaba contra la Alundra ahí en el en los afuera de su casa ¿no? dentro del pueblo de Inoa y nos muestra todo con anime que queda mucho más épico que con lo gráfico del juego ¿no? ven esto otra vez salvo pos haber derrotado a a Melsas estamos viendo la reconstrucción del del pueblo ¿no? y como Alundra ahí da una mano ahí la vemos a Meia hablando con la señora a Melsas Hola Alundra Vengo a entregarte el chiquito Nirude, el dios gigante este del templo la parte esta que teníamos que correr rápido evitando las piedras y todas las cosas Re épica la música Esta parte si que no la entendí porque no sé el árbol este si es el árbol de los moors, porque encima se ven ahí como un agente medio blanquito pero claro no se distingue si son los monos estos o si es otra gente yo diría que si están mostrando todas las cosas del juego serían los moors, pero que raro que estén en buena onda con Alundra, así saludando, o capaz que estaban puteando, no sé la pelea con el dragón que congelamos Bueno, tormenta, ¿eh? Melsas Cuando lo prendió fuego, ¿eh? Melsas 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 Acá parece que se separan sus caminos La chica se va por un lugar Vamos a decir Bastante razonable Y Alunda dice Me voy a ir por acá, está lleno de mierda Se ve todo como que es el infierno Me parece que va a continuar una nueva aventura por otro lugar Bueno Gente, nada más que decir Mil millones de gracias por estar ahí del otro lado Por aguantarme, por aguantar estos videos de mierda que hago yo Y la verdad que muy feliz Por haber acabado otro full gameplay para el canal Otra aventura épica Mil millones de gracias por haberme acompañado en esta aventura Se agradece un montón Y nos estamos viendo en el siguiente video Vaya a saber uno cual es Ya sabemos que tenemos ahí un par de series pendientes Que tenemos que continuar en algún momento Se viene ahí un temazo espectacular Unas History boards O no sé cómo se llaman estos Unas artes ahí Del juego Muy muy bonitas Pero bueno Esto ya no lo voy a dejar Porque por ahí por el copyright me jodan O yo qué sé Nos vemos en el siguiente video Gente, hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.